El Estado a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, desarrolló una variedad de cacao que fue adoptada por productores ecuatorianos. En la hacienda La Victoria se sembró esa variedad y se produce el cacao fino de aroma, que está conquistando uno a uno los más importantes mercados del mundo, gracias a su denominación de origen. Nosotros exportamos a países como Italia, Alemania, Holanda, Estados Unidos, próximos a exportar para Japón. Desarrollamos un chocolate con ellos que lleva no solamente el nombre Ecuador, sino que lleva el nombre de la finca, de la hacienda, Hacienda Victoria. Al tener una denominación de origen, ya los clientes conocen que hay un punto en Ecuador en donde pueden conseguir esta materia prima que es tan escasa. El sector público y el sector privado siempre deben de trabajar de la mano en conseguir este tipo de objetivos. Ahora estamos dándole un impulso enorme a la investigación a través del INIAP. Tenemos un trabajo de permanente acompañamiento al gran empresario y la idea es caminar entonces desde la producción primaria hacia la agroindustria. Yo creo que la agroindustria es el futuro de este país y hay un campo enorme de inversión y de aprovechamiento en ese sentido.